Muchas gracias por concedernos amablemente esta entrevista. Es para nosotros un verdadero placer tenerla en nuestra casa poética. Nos encantaría que los demás miembros le conozcan, así que, podría platicarnos un poquito acerca de usted, comenzando primero con su nombre completo y lugar de nacimiento, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista y por llamarme poetisa. Mi nombre es María Alicia Venegas Contera, nací en Santiago de Chile y en el año 1965, después del terremoto del 28F. Perdón, fue el terremoto de marzo, el 28 de marzo de 1965, el 28 de febrero fue otro. Bien, ¿cuándo comenzó usted a escribir? Tenía que buscar su cumpleaños, ¿no? Comencé a escribir desde muy pequeña, porque yo era una persona muy introvertida y me empezaba a contar mi tristeza en lo escrito. Y así comencé, primero con cuentos y después me fui de cabo a la poesía. Aparte de la poesía, ¿escribe algo más? Actualmente estoy escribiendo una novela. Es la vida de una señora que conocí que me ha contado historias, y esa estoy intercalándola. Aproximadamente, ¿cuántos escritos tiene en su acervo? Creo que pierdo la cuenta de cuántos, porque estaba muy pequeña cuando empecé a escribir. Recuerdo que cuando estaba en el liceo estudiando ya la media, entré varios concursos literarios en el liceo y los gané. Y también por la iglesia católica, también concursé, también gané ahí en cuentos. Y no tengo en realidad ningún escrito en algún libro, no, solamente cuadernos borradores. De hecho, ya estuve en un programa de radio, y ahí yo publicaba toda mi poesía. Y gustaba mucho, me llamaban La Estrella de Lampa. ¿Alguna obra publicada por editorial? Tengo un cuento que lo publicaron en un librillo, pero no en editorial, sino en editorial de la comuna, de ahí, de Los Vilos, que gané un concurso también en cuentos. Y ahí publicaron el libro, pero era cuento de la misma zona, no nada que fuera conocida, reconocida en algún otro sector. ¿Cuál de sus obras es su favorita? Ay, a mí me gustan los niños. Me encanta interactuar con los niños. Cuento que son una inocencia fantástica, y ellos con su mente tienen un poder increíble. Me fascina, en realidad, estar con niños. Y de ahí saco muchos escritos de los niños. Mi favorito de los cuentos que escribí es la historia de Manolito. Es la historia de un niño que viaja él con su abuelo al mar. Va a comprar pescados al mar y se encuentra con los amigos de su abuelo. Y el abuelo está triste porque su hijo está perdido y hace mucho tiempo que no lo encuentran. Entonces, siempre va a la caleta para preguntar si alguien tiene noticias de su hijo y todo. Y un día va con Manolito y Manolito se queda interactuando ahí, como conversando con los pescados, los pulpos. Y llega a la casa y cuando llega a la casa, la mamá le dice, mira quién está acá. Y encuentran que llegó su papá y el Manolito se pone feliz porque encuentra a su papá y ríe. Y después va a dormir y después la mamá va a su pieza y lo sacude. Empieza, Manolito, Manolito, despierta. Y Manolito despierta y abraza a su mamá y le dice, mamá, solamente fue un sueño. Ese cuento se lo escribí a mi nieto para que participara en un concurso en el colegio. Y ganó el primer lugar y mi nieto estaba fascinado porque había ganado el concurso su abuela. Así que estaba orgulloso. ¿De qué otras actividades gusta aparte de escribir? Pero lo que más me apasiona es la poesía. La poesía en el mar. El mar, porque en el mar como que se lleva todas mis penas, mis angustias, todo. Es lo que más me gusta. Sentarme a orillas del mar y contarle lo que siento. Cuéntenos un poquito acerca de los sueños que le gustaría realizar. Qué sueño. A mi edad tengo 57 años. Bueno, los voy a cumplir el 31 de marzo. Y mi sueño casi está cumplido porque siento como que mi poesía ya la conocen muchas personas y gusta. Aunque nunca he escrito un libro, la gente ya me conoce y me mandan mensajes. Porque mi poesía gusta, me gustaría volar, me gustaría conocer España. Ese sería un sueño. ¿Algo que le gustaría decirle a los miembros del grupo? Darle las gracias a todos los que participan en este grupo, a los administradores. Y de partida que no dejen de escribir, que no dejen de dejar volar su imaginación. Porque es lindo, es rico escribir lo que uno quiere, sentirlo, palparlo. Y disfrutar, yo disfruto mucho leyendo, disfruto mucho escribiendo y comentando de repente también a los que escriben, que escriben muy lindo además. Así que no, decirle que no dejen de hacerlo, no dejen de soñar. Es fantástico y la vida es hermosa. A pesar de todas las penas que uno pueda sentir, la vida es bella. Muchas gracias, Poetisa, por la entrevista. Nos enorgullece mucho el que forme parte de esta plataforma. Felicidades por su talento y le deseamos sinceramente mucho éxito. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Me pareció fantástico esta entrevista. Y eso de sentirme poeta es hermoso. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!